Let's get it Let's go man Let's get it Nos dieron las 6 mas o menos Pregunta que responderé sin miedo De aquel verano hicimos que sea nuestro propio invierno Trápame si puedes va a salir mi vuelo Te dije que saldría perfecto Aún estando muerto seguiré apostando por lo nuestro Tras liquidar al resto iré a por el número y sus 6 ceros Y apague ese fuego, fujero y no puedo Hicimos lo correcto, cuestión de tiempo No hemos inventado nada, no hay más secretos Entre nosotros ya no hay nada de nada Son solo restos, agua pasada, tierra quemada Quien me espera en casa sabe que es eterno Se venden baratos como en un garacel Tire y no fallé, aunque tocase la red Everybody hearts como red Nunca perdimos la fe Quiero mis miles en billetes de 100 Me ha pasado de todo pero solo una vez Ella es lo primero, lo segundo y lo tercero Lo que le prometí lo de dejar de mover Eso es hablar por hablar, como en cada nacer Comiendo palomitas en la cuarta pared Pensando en reventarles pa' subir mi caché No era para tanto pero lo vendí bien Ese rey emérito ahora quiere volver Pensé que iba a encontrarte en ese vaso de ron Apago la ciudad pa' encontrarte mejor Tu brillo me guiaba, coño, y no soy mechor Les digo que son buenos y se sienten mejor Entonces no soy rapper porque no fumo blanc Que ya estoy mayorcito pa' correr con los cocks Dinero legal, mis barras, aguas internacionales Si pagan lo que pago yo me muevo a sus ciudades Los patos ya se han ido de mi piscina Y lleno ese vacío con joder la vida Vienes de interesante y de como polita Pero ibas a mi clase y todo es mentira Ahora que se acerquen y me miren desde arriba Pero la hostia viene desde más arriba Si somos los mejores como quieres que lo diga Mejor buscan la tele y que ella te lo diga Me ha pasado de todo pero solo una vez Ella es lo primero, lo segundo y lo tercero Nunca le prometí lo de dejar de mover Eso es hablar por hablar, como en cadena ser Comiendo palomitas en la cuarta pared Pensando en reventarles pa' subir mi caché No era para tanto pero lo vendí bien Ese rey emérito ahora quiere volver Tenté d'approcher l'excellence, ça fait travailler les synapses Ça peut te faire sentir seul comme au milieu de l'océan Sans enfer, tout un sino, j'en ai marqué par des stigmates Certaines images se comprennent mieux avec des silences Pas des frères on se tuer, artères obstruées Nos conversations se font à base de signaux de fumée Écoutez ça, je viens d'endroits où tout est sombre Où il n'y a pas de coupe et sable Que des sraps qui se coupent à coup de tes sons Mon amour, gloire et beauté Vous me faites marrer Car l'année n'est pas la question Rien à foutre d'être célèbre On te met sur la scellette On se contente que notre son tour On le way a que chacun nous intéresse Chacun son tour Ça fait déjà un moment On bosse dans la tour Monde sans le destin de tout Pas que chaque cour On ne prend pas pour exemple J'espère que t'es au courant Car on change rien en pignon Sur un 45 tour Me ha pasado de todo pero solo una vez Ella es lo primero, lo segundo y lo tercero Nunca le prometí lo de dejar de mover Eso es hablar por hablar Como en cada nacer Comiendo palomitas en la cuarta pared Pensando en reventarles pa' subir mi caché No era para tanto pero lo vendí bien Ese rey emérito ahora quiere volver Sous-titrage Société Radio-Canada